Tengo 136 kilómetros de autonomía, pero claro, si yo me voy aquí y en pantalla selecciono la opción de nominal, resulta que esos 136 se convierten en... ¡Ah! ¡170! Bueno, pues os voy a explicar. Esta autonomía aquí nominal indica autonomía bajo ciclo NEDC. ¿Os acordáis de lo mentiroso que era el ciclo NEDC? Vale, y esta típica te habla del ciclo EPA, que es el ciclo bastante más realista americano. Yo, bajo el ciclo EPA, os puedo decir que si tengo un consumo medio de 18 kWh a los 100, puedo hacer esa autonomía que me marca el coche. Como veis, los consumos medios que tengo son inferiores a 18 kWh a los 100. Eso significa que puedo hacer más de esos 136 kilómetros. Pero os aseguro que no muchas personas son capaces o quieren o están dispuestas a hacer estos consumos. Y eso es porque no quieren aprender a conducir un vehículo eléctrico de forma eficiente. Quieren conducirlo igual que lo hacían con su coche de combustible, lo cual es muy lícito, pero implica una serie de consecuencias. Vas a tener que cargar más tu vehículo. Te va a costar más las recargas. Vas a tener que parar con más frecuencia a recargar. Etcétera, etcétera. Dicho todo esto, que no os engañen cuando compréis un Tesla Model S. Fijaros bien en la autonomía y cómo la tienen aquí definida. Porque según cómo la tengan aquí definida, si es en nominal o en típica, puede significar que os estén engañando o que sea una autonomía más o menos real. Siempre tenerlo aquí en típica. Y así veréis que la autonomía que os marca el vehículo en esta parte de aquí es bastante realista. Y así veréis... ¡Gracias para ver conmigo! Gracias por ver el video.